Ya no somos un país solidario tampoco, no sabemos, somos muy nosotros, yo, yo... Muy materialistas, muy individualistas, de verdad, el sentido común, yo siento que nos robaron el sentido común, en serio. Pero hay muchas cosas que se pueden recuperar, Marcela, hay mucho, con alto esfuerzo, haciendo un llamado a los jóvenes, sobre todo, que es tan resistente a esto de votar... Bueno, allá está mi llamado principal. Ya, entonces ahora usted haga su llamado a los jóvenes, le damos la oportunidad para que se dirija a ellos, y a invitarlos a ver después la entrevista de Marcela Concha, que ella tiene mucho por entregar por este país, y bueno, toda la suerte del mundo, así que vamos, que se puede. Sí, vamos que se puede, porque es el ministro, vamos que se puede. Vamos que se puede, eso es un buen eslogan. Bueno, a los jóvenes principalmente decirles que esta candidata es una alternativa, que castigar a nuestros políticos no votando es el peor error que podemos cometer. Los únicos castigados van a ser siempre los mismos, los niños, los ancianos de este país, la gente que no tiene acceso a la salud. Al no votar, permitimos que sigan siendo los mismos que gobiernan y se adueñen de esta torta. Es con alternativas como yo que puede haber un cambio, no hay otra forma. Así que vote por Marcela Concha, N80, clarito, voy por el distrito número 8 y vivo en Maipú, vivo en este distrito, y conozco las realidades de nuestras comunas. Gracias. Bueno, Marcela Concha, nos vamos despidiendo y te agradezco la visita y que desde acá, desde este humilde medio, digamos, la gente te conozca y pueda votar por ti. Muchas gracias, Marcela. Gracias. Buenas tardes, amigos de Filicura, en un rato más con otra entrevista. Hasta luego. Gracias.